¡Hola a todos! Soy yo, Zumba. El día de hoy voy a hacer el top de mis 5 vegetales favoritos. Así que, ¡empecemos esta aventura! Decidí poner al tomate en este puesto porque cuando lo como me gusta, pero hay cosas mejores. Lo que me gusta del tomate es su frescura. Veamos, ají. Antes me encantaba y no podía parar de comerlo, pero ahora me como un pedazo y eso es suficiente. Ahora, vamos con el pepino. Lo que no me gusta mucho es su cáscara, pero pasa de largo. Me gusta que es liviano, por eso no me llena mucho cuando lo como. En el segundo lugar tenemos al pasto. Me encanta comerlo. No dejó ni una miga. La razón por la que no está en el primer puesto es porque me hace hacer muchos psicotrofos. Ya llegamos al primer lugar. Y este es lo que es especial. ¡Pero sí! ¡Amo comerlo! Aunque mis dueños no me dejan comer mucho porque me altero un poco, pero lo disfruto un montón. De hecho, es lo que usa mi familia para sacarme de abajo de la cama. ¡No me puedo resistir! Gracias por ver el video y espero que les haya gustado. ¡Nos vemos en la próxima aventura!